Es importante que con las lluvias esporádicas que se están originando en algunas partes del país, los pequeños productores implementen la cosecha o recolección de agua de lluvia, tomando en cuenta que el fenómeno del niño podría prolongarse hasta el próximo año. Lógicamente se debería aprovechar los momentos que se presentan de la lluvia, porque el periodo del niño siempre está establecido, puede prolongarse la terminación, el 15 de agosto del periodo canicular, puede extenderse el niño y está pronosticado de que hasta septiembre y posiblemente el próximo año 2024, enero, puede extenderse, pero esto lógicamente va a ir acompañado de la lluvia esporádica. Entonces, cuando se presentan estas lluvias esporádicas, los pequeños productores ya tienen conciencia de por lo menos cosechar agua, aquellos que tienen la facilidad y los que no tienen, lógicamente ellos comparten, el poco que aprovechan, aunque sea para consumo humano. Asimismo, destaco la importancia de echar a andar los huertos familiares. La producción familiar, o sea, los huertos familiares no han resultado. Entre menos área, el pequeño productor, porque lógicamente de eso se trata, menos área, él siembra, tiene más probabilidad de cosechar, aunque sea para consumo humano, para consumo familiar, y ellos distribuyen un porcentaje para semillas para futuras siembras. Entonces, la humedad relativamente para producir en menos escala está adecuada. A gran escala solamente los mayores, los medianos y grandes productores, porque tienen sistemas de riego. Pero el pequeño productor, él adapta sus medidas de resiliencia para sobrevivir, por lo menos producir para el consumo familiar. Noticias 12, Darlen Tellez.